La fuerza musical, más devastadora, está por llegar a este escenario. Ciclón, ciclón. Porque un ciclón no tiene límites. Rompe las barreras de tu aburrimiento. Ciclón. Ciclón. Ciclón es Internacionales. Con la más original, música de Argentina. Ciclones Internacionales. Ahora, para ti. Ciclón es Internacionales. 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 Amigos, arriba las mujeres. Por ahí, por favor, la guitarra, no seas malito, la guitarra, por favor. Arriba las mujeres. Como si estuvieramos en el café, dices fuerte, dices loco. La guitarra, la guitarra. La guitarra. Por ahí dije, la guitarra. Arriba las mujeres, venga. Eso es, muy bien. La guitarra no se oye. Por ahí dije, la guitarra. Ahí está, ahí está, ahí está. La guitarra no se oye. Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo. Mi compañera, eras tú. La compañera de mi amor. Cuando contigo estás, cuando traigo mi dolor. En tiercos suelos de pene, sin me ayudar en mi sufrir. Ya no estás, ya no estás, ya te fuiste, porque el Señor te llevaste. Aquel amor, ¿cómo dice la muerte? Aquel amor, ¿cómo dice la muerte? De mi vida. ¿Cómo dice la muerte? Aquel amor, de mi vida, dice. De mi vida. La muerte dice. Serrana. Serrana mía. Mami A ver todo el mundo con las manos arriba Arriba las manitas Alegrarnos, arriba las manos Arriba, arriba, arriba Eso es, muy bien Oye, va Eso es, muy bien Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eras tú Me acompañé Cuando murido estaba Me acompañé con mi dolor Sentí el consuelo de tenés Que me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Ya no estás, ya te fuiste Porque el Señor te lleva hasta... ¡Venga! Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Y ser Serrana mía Música Y goza con tu grupo, amigo Ciclo Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Ya eras tú La compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acacpediendo mi dolor Sentí el consuelo de tenés Quien me ayudara en mi sufriera conmigo dice Ya no es tan que me fuiste Porque Señor te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Cerrada mía Ahí entra la hemorragia de aplausos de todos ustedes Muy buenas noches Sean bienvenidos a este Magno evento Esperamos que se la pasen bien en esta